Con el tradicionalizamiento del pabellón nacional de la Plaza de Armas, posteriormente se celebró la Misa a la Chilena en la Catedral Católica San Mateo de Osorno, para dar oficialmente el inicio al calendario de actividades de la Municipalidad de Osorno para septiembre. La Misa a la Chilena es una ceremonia litúrgica que funciona la fe católica con elementos del folclor y la cultura chilena. Contó con la presencia de la comunidad osornina, quienes disfrutaron de la emotiva celebración. Durante el servicio litúrgico de la Iglesia Católica, se pudo apreciar la música tradicional chilena, interpretada con instrumentos tradicionales de la música nacional, además de la participación de grupos folclóricos que rindieron homenaje a la cueca, nuestra danza nacional. Con esta ceremonia, el municipio inicia un mes lleno de actividades culturales, sociales y patrióticas, que buscan resaltar y fortalecer la identidad local en el marco de las fiestas patrias. Bueno, creo que es muy meritorio comenzar nuestras actividades de fiestas patrias con una santa misa, pidiéndole a Dios que realmente sea una fiesta en familia, donde, como dijo el sacerdote en sumería, pedir que podamos abrir nuestros corazones a la alegría, a la música, a las flores, a tratar de pasar esto en familia, cuidándonos con la que no ocurra nada negativo. Estoy contenta, es primer año, llevamos más de 20 años haciendo la misa a la chilena, y este es uno de los años que ha estado más llenita de nuestra catedral, tanto como por folclorista, como por público, como usted lo dice. Y bueno, se debió, yo creo, igual en parte a la suspensión del desfile, pero esperamos que el otro año igual sea tan importante la misa, la liturgia, que da inicio a nuestras fiestas patrias, como también el desfile del grupo folclórico de Osor. Bueno, más que instancias protocolares, tiene que ver también con un espacio de encuentro, de poder poner en valor nuestras tradiciones, y reconocer que somos un país diverso, y en este sentido vemos expresiones artísticas en la comuna de Osorno, compuesta por distintas poblaciones etarias, desde los más niños hasta los adultos mayores. Y yo creo que ese reconocimiento a través de este espacio nos hace mucho más grandes como país. El programa sigue el jueves 5 de septiembre, en el Tedeum Evangelico, Acción de Gracias por Osorno, en el Centro de Reuniones de la Segunda Iglesia Alianza Cristiana Misionera, en calle César Arcilla de Osorno, a las 20 horas. Mi vida es la bandera, salga con el viento, mi vida es la parecida, la feina, la racialidad, mi vida es que mi marido es que yo soy muy especial, y es que yo soy muy especial, y es que yo soy que vive con la primavera. ¡Gracias!